Dos por cuatro las medidas que están limitando mis momentos Los días son grises sin motivo y para variar son lentos Estoy esperando muy tranquilo para cuando sea hora Música Empecé de morro allá en la casa, me juzgaron varias veces solo por no ser igual El apoyo, la neta hizo falta, la gente que me rodeaba muy convencida no está Sé lo que traigo entre planes, supe que un día iba a ser grande La gente te tira loco hasta que mira tantito brillo en tu vida luego empiezan a opinar Los verdaderos amigos se les nota, los que están firmes contigo son nosotros nada más Y esos que ya me han vallado, no me olvido ni rebajo Mucho busqué y encontré, y pa' qué voy a negarlo, ahí va la cosa Aunque joven me inicié, no me asusto en ocasiones peligrosas Para las broncas, traigo la corta, muy bien cuidado cuando andamos en la lumbre Y esta nunca se equivoca De niño con mis amigos en la cuadra jugaba y feliz estaba Qué bonito es recordar, el mejor equipo de trabajo Son los mismos que jugaron y son los que seguirán La lealtad es importante, avanzar es punto clave Si en la calle me ven bien cambiado, muy contento y relajado Es porque ya le batallé, en tiempo libre de gusto Canto siempre con volumen alto los corridos que me sé Boca bola al empiezarnos y muy bien nos la pasamos Se ve más brillante el sol Y le agradezco a mi Dios por todo eso Todo lo que me pasó Espero le sirva a muchos como ejemplo Nunca se rindan y no le aflojen Tarde o temprano a lo que le tiras, le pegas Ya vendrán tiempos mejores Fui parte de una mafia italiana Turdo como me apodaban Era el más certero si se trataba de tirar balas Le estaba piso en caliente De la muerte ya era gente En New York se rumoraba que andaba un hombre valiente De esos que no andan con juegos Hombres finos de cerebro Que no le temen a nada Y que nunca les tiembla el dedo Más de veinte años me respaldaban No cualquiera los duraba Pero como todo lo que empieza algún día Se acaba por un federal encubierto Que se ganó mi respeto Y lo llevé a las misiones Para que perdiera el miedo Era una sombra a mi espalda Yo por él la vida daba Lo propuse a la familia Fue el error que me mataba Y aquí todo sigue siendo diferente La madrugada se avecinaba Mi final lo confirmaba Contestando la llamada Supe que estaban contadas Las horas que me restaban Me pasaban de volada No me despedí de aquel amor tan grande Que me amaba La luna nos alumbraba Cuando los jefes miraban Al llegar aquella junta de la que no regresara Aquí no se aceptan los errores Me dijeron los señores Si nos vayas tú la pagas Ya sabes los pormenores No serviste mucho tiempo Fuiste muy buen elemento Pero aquí se te terminan Por completo tus momentos Una bala me desploma En mi cabeza En mi cabeza memorias No se olviden Soy el zurdo Ya les relate mi historia Ah, 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 ah Ya tengo rato, que no levanto el vuelo para meditar Que mando rollo del pasado tan difícil que tuve que superar Muchos no saben, los golpes duros que me tuve que aguantar Y ahora me salen con que critican mi vida a quien dio permiso de hablar Ellos que saben cual fue mi vida de niño, las carencias que tuvimos y aprendimos a soportar A puros golpes me fui convirtiendo en hombre, porque solo por ser pobre me tenían que denigrar Ahora todo es diferente y no es verdad No mas la aprendo, tienen memorias de mis tiempos de estudiar Con los del barrio en una cancha con caguamas en mano para tomar Esa viejita, que a regañones la humildad me la enseñó Muy enojada cuando me tatué su nombre, pero se que le gusto No soy mañoso, tampoco la hago de bravo Mis respetos pa'l que llegue y que me pueda conocer Ya que me vean en carro de último modelo Dirán sigue siendo el cholo de la colonia José Me despierto, luego pienso Si valió la pena la vida de reyes Y el imperio, hoy no tengo a mis hermanos y estoy preso Arturo muerto Los recuerdos en mi rancho Feliz montando un caballo con la banda por un lado Y un norteño que me toque mis corridos Te extraño mucho hijo mío A la virgen siempre por ti es quien yo pido Cuida mucho tu camino Hay varios que por dinero son amigos Pronto luego nos veremos en la palma ya temido Con todo respeto De parte de diferente nivel ¡Vamos! ¿Dónde quedaron amigos? Que siempre me acompañaron En las buenas se miraron En las malas nos separan Ya me quedó bastante claro Un saludo pa'l equipo Que nunca me ha abandonado Los mochomos Laborando Pronto retornará el jefe Cuídenle bien todo el mandado Otro día quien la acepta Pasan los años Y extraño más la sierra Mi herradura ya me espera Como los que en verdad quieren verme fuera No pierdan la fe señores El aguila pronto vuela Música 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 El que era humillado El que lo dejó a su padre cuando apenas tenía un año El que nunca recibía un regalo en su cumpleaños Y su madre chameando por él Así comenzó mi historia, la que ahorita contaré Dejé mis estudios Me salí en secundaria, me sentía maduro De mecánico andaba tan bien, los campos trabajaban para comer También voleaba zapatos cuando no había más que hacer Fue a los catorce años que cambié Al otro lado yo me brinqué y luego le perdié Era chico y nadie me daba trabajo pero no perdí la fe Y nunca hay que perder la fe Puro diferente nivel No está tan pelada Andar sin ningún peso y brincarse la barda El desierto te ataca Tienes que ser fuerte para soportar dolor Hay varios que no la cuentan Dios tenga en su bendición Lavando los platos Fue mi primer trabajo en tierras del gabancho Dormían unos sillones Gracias a mis tíos Los llevo en mi corazón Luego me agarré una chamba que era de la construcción A mi madre adelante saqué Su trabajo nunca volvió a ver Me dije triunfé Soy el que tiempos pasados humillaron Hoy con el que quedan bien